El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recibió la primera dosis de CoronaVac, la vacuna de la farmacéutica china Sinovac. Lo hizo al abrirse esta semana el grupo de personas habilitadas para vacunarse a todos los mayores de 18 años de edad. Una vez culminada esta semana, volverán a estar habilitados solo los mayores de 50 años de edad y las personas integrantes de grupos priorizados como el personal de la salud, la educación y las fuerzas de seguridad. Lacalle Pou llamó a la población a tener conciencia y a respetar las medidas preventivas en momentos en que el país vive la peor etapa de la pandemia, registrando máximos de nuevos casos a diario y también un máximo de casos activos. A menos de un mes de iniciado el plan de inmunización, en Uruguay ya se han vacunado 550.000 personas, es decir, casi un 15% de la población total del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!